Hola a todos chicos, y bueno, el día de hoy estamos en Parece Fácil, pero no. Así que aquí de la sección de Sorpréndete, y tenemos aquí a nuestro amigo... Humberto Flores. Humberto, tú eres de la taquería La Palma, que se encuentra aquí en la calle de Sevilla. Hamburgo y Sevilla. Hamburgo y Sevilla, bueno, parece fácil, ¿no?, ser taquero, cortar la carne, aventarle un poquito de piña, qué sé yo, calentar las tortillas. Es un tema muy, pues muy, muy rico para todos los mexicanos, lo que es el taco mexicano. Y bueno, mucha gente se pregunta si es fácil o no poner una taquería. No, no es fácil, pero todo se puede. Todo se puede, pues yo creo que es fácil, ¿no? Sí, 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 es fácil. Bueno, pues vamos a ver cómo nace nuestro amigo Humberto, y vamos a ver si realmente es fácil preparar un taco. Venga. Hay que entender que las tortillas tienen que estar recientemente hechas, tiene que ser el día, porque si no le sale un hongo, y luego en el hongo puede aparecer un pitufo. Y bueno, Humberto, parece ser que hacer un taco tiene su chiste, tiene la medida exacta de cada uno de los ingredientes, ¿no?, ¿es correcto? Sí, claro que sí. ¿Cuánto aproximadamente lleva un taco en lo que es cuestión de carne? Lleva, ¿qué será? Unos 50 gramos, unos 30 gramos, 10 gramos, qué sé yo. 60 gramos lleva más o menos el taco al pastor. Sí, y bueno, la carne, me estabas comentando hace un rato que lleva un preparado especial, ¿no?, con unas, un cierto enchilado, con su cebolla y todo lo demás. Sí, sí, es correcto, sí, lleva, va marinada y lleva varias especies. Pues vamos a ver si es tan fácil y a ver si, ya ves que con esto de la economía, pues igual nos podemos brincar a hacer tacos, ¿no?, porque nos puede ir mejor. Vamos a ver si es fácil aquí en Sorprende. ¡Véngase! 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 ¡Volver! Eso no sirve, Berti. ¿Por qué? No sirve. ¿Por qué? Porque no, ven que las tú chicas son estas. ¿Cómo que cochinadas, hombre? Estos son tacos, Berti. Tú no sirves para eso. ¿Cómo no, inmen Ellos, mira, les estoy ahorrando carne, porque hay gente que, pues, es vegetariana, güey? ¿Cómo sirve, Berti? Eso no sirve. Pues udah una más usted, para que lo pueda criticar, los tacos al pastor, por donde quiera, son ricos, son sabrosos. y los puede conseguir aquí en La Palma, están ubicados en la calle de Sevilla y Hamburgo. No olvides Sevilla y Hamburgo, aquí en los tacos La Palmera. Bueno, pues estos son unos tacos vegetarianos y estos son unos tacos de carne. Pero, ¿qué te parece si me los pruebo, no? Sí, sí. Comete los míos, yo no soy vegetariano, pero yo no soy carne. Buenísimo. Aprovechando el programa de... Sorpréndete. 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 Están invitados ahora el 31 de octubre para el quinto aniversario de Taquería La Palmera. Van a ver tacos de regalo. Tacos al pastor al dos por uno. Van a ver famosos también. Tenemos mariachi. Y están invitados todos. ¿Qué día va a ser? El 31 de octubre. Yo lo vi el señor juez, 31 de octubre aquí en Hamburgo, esquina con Sevilla. Va a encontrar los famosos tacos de La Palmera, donde pueden venir a comer tacos gratis, ¿correcto? Sí, así es. Sí, entonces un saludo para toda la gente. Mira, ¿qué te parece si vamos a ver los teléfonos de aquí que van a estar ahí listos? Yo voy a comer tacos. Sí, sí. Tú come, tú come, no te preocupes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal el día de hoy? Estamos en Sorpréndete. Y esta es la sección Parece Fácil, pero no. Así que nos encontramos aquí en una esquina de Insurgentes con la calle de Colima con la señora. Clara. ¿Cómo estás, señora? Muy bien. Ella prepara unas ricas tortas. Parecen fácil, pero no. ¿Usted parece fácil que se preparen las tortas? No. Bueno, no fácil, pero tampoco difícil. ¿Cuánto? Váganse para acá, tantito. Y quiero que le comente a todas las doñas. ¿Cuántos años lleva usted vendiendo tortas aquí? 19 años. 19 años. ¿Y ha parecido fácil en su vida hacer las tortas? Pues no tan fácil, porque ya tenemos nuestros años, pero todavía seguimos preparando unas buenas. Sí. ¿Está sorprendido usted o no? Sí. ¿Cuánto? Sí. Bastante. A ver, le muestro de la cara. Tiene cara de sorpresa. Tiene cara de sorpresa. Tiene cara de sorpresa. ¡Sorpresa! Parece que sí. ¡Ja, ja, ja! Parece fácil, pero no. ¿Usted cómo cree? ¿Que lo puede hacer? Sí, claro que sí lo puede hacer. ¿Cualquier persona que está en casa podría emprender este negocio? No, no creo. Yo creo que es tenerle paciencia, ¿no? Paciencia. Exactamente. Sí. Realmente hacerlo de corazón, ¿no? Hacerlo de corazón. Pues vamos. Y la cliente, y este, y pues sí. Pues señora Clara, vamos a ver, a ver qué tal nos salen estas ricas tortas, ¿vale? Muy bien. Digo, voy a estar asesorado por usted. Venga, vamos. ¿Qué tal señor David, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ya nos comentó su esposa que lleva 19 años preparando estas tortas. Exactamente, 19 años. Díganos, ¿qué torta va a preparar en este momento? Pues estamos preparando dos de huevo. Ok, parece muy, parece fácil. Me imagino que tiene que primero ponerle a la capa del pan los aderezos que son los frijoles, la mayonesa, los frijoles. Sí, sí. ¿Le parece si voy preparando una y usted me va diciendo cómo hacerlo? Órale pues. Órale, ya está. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.